Hermanos, abran su Biblia en el libro de los Salmos. Y les invito nuevamente a que nos pongamos de pie y vamos a leer, busquen por favor el Salmo 103. Salmo 103 del versículo número 1 al versículo número 6. Todos en pie, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Voy a comenzar con el versículo número 1, ustedes con el 2, así sucesivamente y nos unimos todos en el versículo número 6. Salmo 103, vamos a leerlo, dice. Bendice, alma mía, Jehová, y bendigan todo. ¿Saben qué, hermanos? Traigo una versión diferente, también diferente. Ok. Yo traigo una versión diferente, hermanos. Ya le quitamos a los hermanos su Biblia. Salmo 103. Sí, dice que Salmo 103, versículos 1 al versículo número 6, comienzo con el versículo 1, dice. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Pueden sentarse, hermanos. Queridos hermanos, yo he estado orando para que todos nosotros podamos tener un despertamiento espiritual. La palabra del Señor nos invita, dice, despierta tú que duermes de entre los muertos y Cristo te alumbrará. ¿Es posible, hermanos, que nosotros podamos oír, haber oído ya de la palabra del Señor y estar dormidos? Sí, hermanos. Por eso, la palabra del Señor nos insta vez tras vez que debemos de orar para que podamos tener ese despertamiento espiritual. Y si nosotros hacemos eso, fíjense bien, va a pasar algo en nuestras vidas. Cuando nosotros oramos por ese despertamiento espiritual, pero va a ser solamente posible si cada uno de nosotros rendimos nuestra vida de nuevo a Cristo. Y empezamos a vivir la vida cristiana en cualquier lugar que estemos. Cuando nosotros hablamos de la vida cristiana, estamos hablando de una vida cristiana. La vida cristiana, estamos hablando de una vida cristiana. La cruz es algo que no es popular para nosotros como seres humanos, porque la cruz nos habla de cambio, de transformación. No podemos seguir siendo los mismos cuando empezamos a caminar el camino que Dios nos da en nosotros. El cristianismo, hermanos, no es simplemente una serie de ritos, de nuevo vocabulario, de nuevas actividades, sino el cristianismo verdadero es Cristo. Y el camino que Él nos ha dirigido, hermanos, es el camino de la cruz. Por eso, solamente por eso, será posible que experimentemos la vida de Cristo en nosotros cuando rindamos nuestra vida a Cristo de nuevo y empezamos a vivir la vida cristiana en cualquier lugar que nos encontremos. ¿Cómo podemos hacer esto? Primeramente, tenemos que hacer todo lo que podamos para seguir las pisadas de Jesús. Nosotros tenemos que vivir una vida en la que nos amemos unos a los otros, nos ayudemos unos a los otros. Tenemos que vivir una vida acorde a lo que Jesús vivió. En la vida nosotros decidimos, queridos hermanos y hermanas, ¿qué papel vamos a tomar? La vida cristiana, la vida cristiana, ciertamente la seguimos por el ejemplo de otros cristianos maduros que van delante de nosotros. Sin embargo, tal vez en muchas ocasiones no vamos a tener ese ejemplo, pero debemos recordar que nuestra meta, que nuestro camino es un camino y ese camino es Jesucristo. También en la vida nosotros decidimos si vamos a ser triunfadores o si vamos a ser perdedores. ¿Cuál es la diferencia entre un perdedor y un triunfador? El perdedor dice, tantas malas cosas a mi alrededor, tanto sufrimiento a mi alrededor y tanto mal ejemplo a mi alrededor. Yo me he desanimado y yo le doy todo el poder a esas personas para que me quiten mi gozo, mi paz y mi comunión con el Señor. La diferencia de un triunfador es que se cae y se vuelve a caer constantemente en el camino, pero se levanta y no le da el poder a otras personas de quitarle su gozo, su paz y su comunión con Dios. Hay cosas que nadie nos puede quitar, solamente el Señor y el Señor nunca nos va a quitar el gozo, ni la paz, ni la comunión con Él. Y hay algo que nadie nos va a poder quitar y es la esperanza en Jesucristo. Hay una mujer que se llamó Cori Timbun y ella fue una mujer judía que vivió el holocausto por medio de los nazis. Ella pudo ver cómo los nazis mataban a los judíos sistemáticamente y cómo mataron a su hermana. También ella en los campos de concentración sufrió las vejaciones, el dolor de todos aquellos guardias nazis. Sin embargo, ella nunca dejó que nadie le quitara la esperanza, ni la paz, ni la comunión que solamente Cristo nos puede dar. También la diferencia entre un cristiano que es perdedor y uno que es victorioso es la madurez. Un cristiano maduro siempre va a creer en las promesas del Señor y va a decir, yo veo hacia adelante, yo no veo el ejemplo o mal ejemplo que tengo delante de mí, sino sigo las pisadas del Señor. Un cristiano maduro no se mueve porque otros se muevan. Un cristiano se mueve porque el Espíritu Santo está en él y es la fuente de su poder, de su tranquilidad, de su paz y de su gozo. Tenemos que vivir una vida de acorde a lo que Jesús vivió. Ahora, queridos hermanos, el Espíritu Santo es quien nos va a ayudar a cada uno de nosotros a vivir un nuevo estilo de vida. ¿Y cuál es el estilo de vida en el Señor? Es, nosotros lo podemos ver en Gálatas, que dice, El amor, la bondad, la paciencia, la benignidad, la fe, la moansedumbre. Dice, y contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál es el estilo de vida del cristiano? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu va a ser que el cristiano vaya a su afuera y comparta su fe con el Señor. Al cristiano maduro no lo va a mover ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos, ni los nietos, ni las nietas, ni el compadre, ni la comadre. Uno no dice, ah, es porque mi comadre vino, pues ahora dejo a un lado el discipulado. No, el discipulado es siempre, ¿y qué le decimos a la comadre? Véngase comadre, vamos al discipulado, ¿verdad? No, pues es que ahora llegó mi hijo, es que ahora llegó mi primo. No, traemos al primo, traemos al amigo y le decimos, éntrale al discipulado y seguimos aquí con el Señor. Ahora, nosotros debemos siempre recordar que nosotros comunicamos el Evangelio, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo comunicamos el Evangelio? ¿Cómo lo comunicamos? ¿Cómo? Muy bien, con nuestro ejemplo, ¿y cómo más, hermanos? ¿Cómo más comunicamos el Evangelio? Muy bien, lo comunicamos con nuestra vida y con nuestros labios. Si nuestros labios hablan más que nuestro ejemplo, no andamos muy bien. El ejemplo, hermanos, comunica más que las palabras. El ejemplo es tan importante, hermanos, es tan importante. Vamos a recordar nuevamente. Nosotros debemos recordar que nosotros comunicamos el Evangelio con nuestras vidas y con nuestros labios. Nosotros estamos viviendo, queridos amigos, en frente de un mundo que nos están observando y están esperando ver que lo que decimos con nuestra boca es lo que vivimos con nuestras vidas. Si nosotros en la oración modelo del Padre nuestro, Padre nuestro, perdona nuestras ofensas. Pero el mundo ve que nosotros no perdonamos. Si nosotros en la oración modelo estamos orando, Padre nuestro, danos el pan nuestro de cada día. Pero sin embargo tenemos avaricia, codicia y nuestra mente siempre está puesta en las cosas materiales de este mundo. ¿Estaremos viviendo ese precioso Evangelio que Dios nos ha dejado? Recuerde, nosotros estamos enfrente de un mundo que nos está observando y está esperando ver que lo que decimos con nuestra boca es lo que vivimos con nuestras vidas. ¿Qué clase de cristianismo le presentaríamos al mundo, yo me he desanimado, yo me he desanimado? ¿Cómo va a responder ese mundo, hermanos? ¿Cómo va a responder ese mundo? Ahora, no lo podemos decir con nuestras palabras, pero lo decimos con nuestra manera en que vivimos ahora. Ahora, para que esto sea posible, para que vivamos al estilo de la vida de Jesús, nosotros debemos vivir en el poder del Espíritu Santo. Nosotros debemos de ser hombres y mujeres, debemos de ser canales por los cuales fluye el mensaje de Dios. ¿Es usted un canal, es usted un vaso por el cual es transmitido el mensaje del Evangelio? Respondámonos a esta pregunta, ¿es usted un canal por el cual fluye el mensaje del Evangelio? ¿Es usted un vaso por el cual fluye la bendición de Dios hacia otros a través del servicio, a través de la oración, a través de dar una palabra de ánimo? Mire que al cristiano le llega solo el trabajo y donde quiera que se encuentre, ¿verdad? En veces me dice mi esposo, ¿qué tanto platicabas con esa persona? O mis hijos dicen, ay no, mi mamá platica con todo mundo, ¿verdad? Y en veces pasa algo como que, como que la gente le gusta abrirse con nosotros. ¿Creerá porque nos ven cara de buena gente? No hermanos, porque hay algo que se llama el Espíritu Santo. Mire, fui donde estaba con mi mamá, fui a cortarme el cabello y cuando llegué me dice mi mamá, ¿cómo te tardaste? Le digo, sí mamá, porque la estilista me contó toda su vida y todas sus penas. Me dice ella, no sé, pero le tengo confianza a usted y me empieza a platicar todas sus tragedias, todas sus tristezas. ¿Será eso casualidad, hermanos? ¿No? ¿Y qué hacemos cuando estamos con una persona? La escuchamos, ¿verdad? ¿O qué pasó, hablé yo el doble que ella? ¿O dejé que ella hablara más que yo? No ha tenido este tipo de experiencias, hermanos. Recuerde, nosotros debemos de ser hombres y mujeres que sean canales del mensaje de Dios a través, hermanos, de la oración para otros. Hermanos, queremos que alguien ore por nuestros seres queridos, queremos que alguien ore por nuestros hijos, ore por los demás. Nunca se niegue a orar por alguien, porque cuando nos negamos a orar por alguien, hermanos, las bendiciones espirituales caen para nosotros. Dios tiene muchas cosas almacenadas, pero es que, ay, ya tengo mucho sueño, pero es que se me olvidó. Ore por la gente, bendiga a los demás en la oración, bendiga a los demás en su servicio, bendiga a los demás compartiéndoles del Señor. Pero es que se van a reír de mí, pero es que no me van a hacer caso. ¿A usted qué le importa que se rean de usted y que no le hagan caso? Usted ha sido llamado a predicar a Jesucristo y el evangelio de la salvación para muchos es locura y para otros es tropezadero, pero para los que creemos es poder de Dios para salvación. Yo no los voy a convertir, yo no los voy a llamar al arrepentimiento. Yo soy el canal, el que hace lo sobrenatural, es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ahora, primeramente recuerde, tenemos que andar en las pisadas del Señor. Segundo, debemos de leer su palabra cada día. Y la palabra del Señor es la Biblia. Hay unos cantos, pues muy viejitos, ¿verdad? Que eran para niños. Y recuerdo, bueno, hay un canto que decía, la B-I-B-L-I-A es el libro de mi Dios. Bueno, o sea, decir, ay, pastor, usted ya está muy viejita, ¿verdad? Ese canto, ¿quién sabe quién será? Pero unos cantos tan hermosos. Hebreos 4.12. ¿Qué dice Hebreos 4.12, hermanos? Quien abra su Biblia y tenga Hebreos 4.12, léanoslo, por favor. Hebreos 4.12, dice, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma, y aún el espíritu, y las coyenturas, y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más penetrante que toda espada de dos filos. Hermanos, esto es el ABC del Evangelio. Siga a Cristo, lea su Biblia. ¿Habrá algo más poderoso que eso? No, hermanos. Segunda Timoteo 3.16 y 17. Busque Segunda Timoteo. Ahí atrásito de Hebreos, hermanos. Segunda Timoteo 3.16 y 17. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir, para instruir en justicia, y para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Segunda cosa que tenemos que hacer, debemos de leer la palabra de Dios cada día. Yo sé que esto puede ser muy difícil, pero tenemos que empezar en un lugar, y yo les sugiero que empiece en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Conozca la vida de Jesús, conozca los hechos de Jesús, conozca el mensaje y las palabras que Él nos dejó. Mire que desde el Antiguo Testamento, en Génesis, dice, Lea la palabra, sea hombre de la palabra, sea mujer de la palabra, ame la palabra de Dios, pero la palabra de Dios va a ser algo. La palabra de Dios, la palabra de Dios, queridos hermanos, tiene poder en sí. Así es de que, haga de la palabra de Dios, de la Biblia, su fuente de autoridad. Repítala frecuentemente, lea su mensaje, crea su mensaje, estúdiela, memorícela, medite en ella, confía en sus promesas y obedezca, obedezca la palabra de Dios. La diferencia entre un cristiano maduro y un cristiano débil, la diferencia entre un cristiano que dice, me he desanimado o sigo adelante de pie aquí en la batalla, es la alimentación que tiene de la palabra de Dios. Un cristiano maduro que se alimenta día a día con la palabra de Dios, nunca va a oír usted en su boca las palabras, me he desanimado, no. Siempre va a haber palabra de fe, de testimonio, de ánimo. ¿Por qué? Porque se ha alimentado bien, hermano. Dígame usted, si usted se alimenta con puro chuche, ¿cómo va a estar su cuerpo? ¿Qué son los chuches, hermano? La chuchería, sí, sí saben qué es la chuchería, hermanos. A veces yo uso palabras norteñas, ¿verdad? Los chuches, la chuchería, hermanos. Dígame usted, si se va a alimentar de puros taquis y Coca-Cola. Ahora, a los 60 años, ¿qué va a sentir? La osteoporosis, la obesidad, la diabetes, ¿verdad? Pero si usted, hermano, se ha alimentado con su caldito de pollo, con su calabacita, con su zanahoria, con su pedacito de queso, con su tortillita o su pan, hermanos, ¿cómo va a estar a los 60, 65, 70, 80, 85? Pues va a estar bien. Hermano, alimentemos de la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Me he desanimado. Usted no se ha alimentado de la palabra de Dios. Dios, pero es que no me la han dado. Ya no somos niños. Dice que ya no debemos de ser niños fluctuantes, que vamos de un viento de marea a otro. Si no debemos de estar firmes, ahí en el Señor. Un bebé que necesita que lo alimenten, que le hagan su papilla, que le hagan su comida. Pero un adulto, una persona madura en el Señor, sabe lo que necesita comer, sabe el que necesita alimentarse del Señor. Y recuerde siempre, querido hermano, la palabra de Dios en sí tiene poder. Número uno, hermanos, seguir las pisadas de Cristo. Número dos, estudiar, obedecer, leer, meditar la palabra del Señor. Y tercero, debemos de arrodillarnos y orar. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo debemos de arrodillarnos y orar? ¿Hasta que Dios me responda y me saque la lotería? ¿Hasta que me saque el millón de dólares? ¿Hasta que Dios responda toda la petición de oraciones que yo tengo? No, debemos de arrodillarnos y orar. Fíjese bien, fíjese bien. Le voy a decir una de las cosas más importantes en su vida cristiana. Usted va a decir, ay pastora, ya le he hecho mucha crema a sus tacos. Debemos de arrodillarnos y orar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que Dios me dé la casa con alberca y ocho habitaciones? ¿Debemos de arrodillarnos y orar hasta que tenga una gran cuenta de banco? ¿Debemos de arrodillarnos y orar hasta que tenga la residencia permanente y la ciudadanía? ¿Debemos de arrodillarnos y orar hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Debemos de arrodillarnos y orar hasta que usted y Dios hayan llegado a ser íntimos amigos? ¿Hasta cuándo debemos de arrodillarnos y orar hasta que usted y Jesús sean íntimos amigos? ¿Qué es un amigo íntimo, hermanos? ¿Un amigo al que anhelamos, al que extrañamos, al que lo vemos en una multitud y no importa que haya muchos, vamos directamente a ese amigo y hablamos con una confianza, con un amor, con un cariño? Bueno, yo tengo una amiga, hermanos, mis amigas de la secundaria. Pasa el tiempo, hermanos, y es como si nunca hubiera pasado. Nos vemos siempre con la misma confianza, con el mismo amor de hablar tal y como somos. Yo sé lo que ella piensa. Yo sé lo que a ella le gusta o no le gusta. Ella sabe cómo soy yo. Ella sabe mis lados flacos, mis lados mejorcitos, mis debilidades, porque es mi amiga. Y yo la conozco a ella porque es mi amiga. Y yo quiero estar con ella porque es mi amiga. ¿Hasta cuándo tenemos que arrodillarnos y orar? Hasta que usted y Jesús sean íntimos amigos. Cuando usted y Jesús son íntimos amigos, nunca más va a haber la palabra de decir, me siento desanimado. No tengo para dónde ir. No, porque usted tiene a su amigo. Fíjese, y ese amigo dice que va a estar con usted aún más allá de la muerte. No se puede describir, queridos hermanos, el gozo y la paz que recibimos como resultado de nuestra amistad con Cristo. No se puede describir, hermanos, el gozo y la paz que recibimos como el resultado de una verdadera amistad con el Señor. El cristianismo de domingo, hermanos, no es amistad con Cristo. El cristianismo, hermanos, el cristianismo, hermanos, el cristianismo, hermanos, verdadero, es relación con Jesucristo. Es experiencia con el Señor. Ahora, ese gozo y esa paz que recibimos como el resultado de nuestra amistad con Cristo es tan simple, hermanos, como el resultado de una rutina diaria en oración. Tenemos la rutina de lavarnos, de cepillar nuestros dientes, tenemos la rutina y el hábito de vestirnos, tenemos, hermanos, el hábito de comer, ¿verdad? O díganme, ¿quién no tiene ese hábito, hermanos? ¿Quién no tiene el hábito de comer? Algunos decimos, ay, quisiera no tenerlo, ¿verdad? Tan fuerte, pero lo tenemos. Tenemos el hábito de comer. Tenemos que tener, hermanos, esa rutina diaria en oración. Porque si no hay eso, no va a haber poder en nuestras vidas. Ahora, tal vez, hermanos, puede ser que usted ha sido negligente en la preparación de su vida. Ha sido negligente en la oración. Ahora, si nosotros hemos sido negligentes con la palabra, con el estudio del Señor, si no hemos alimentado nuestras propias almas, si no nos hemos alimentado a nosotros mismos, si no hemos buscado al Señor en amistad, ¿qué es lo que el Señor nos invita a hacer? Nos invita a confesar, a confesar esto delante del Señor. Si usted ha abandonado al Señor, si usted ha desertado el camino, si usted le ha dado la espalda al Señor, arrepintámonos. Y después, caminemos en el poder del Espíritu Santo y sea victorioso. Y que en el poder del Señor, mi querido hermano y hermana, que Dios en este día levante la visión sobre usted. Y que el poder del Evangelio, en este tiempo, entre en su vida, en nuestras comunidades, con una nueva fuerza que renueve nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra forma de hablar. Y mientras somos obedientes a su palabra y al llamado de Cristo, vamos a venir al arrepentimiento y vamos a creer en el Evangelio y vamos a hacer las obras del Señor para la gloria de Dios, hermanos, para la gloria de Dios. No es por eso que estamos aquí, hermanos, porque hemos sido llamados al arrepentimiento. Hemos sido llamados a seguir al Señor. Hemos sido llamados a ser renovados en el Señor y a buscarle con todo nuestro corazón. Y cuando hacemos eso, hermanos, la fuerza renovadora del Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas. Que así sea, hermanos, que así nos encuentre el Señor. No quiere hacer usted eso, hermanos, porque el Señor dice que aunque hubiéramos sido negligentes, aunque hubiéramos, hermanos, abandonado el arado, el Señor está ahí siempre para recibirnos. ¿Quiere usted, hermanos? ¿Quiere usted? ¿Quiere usted, hermanos, vamos a hacer un llamado? Y si el Señor le está llamando, hermanos, a renovar su vida en el Señor, si el Señor le ha hablado y el Espíritu Santo le ha dicho, renueva tu caminar conmigo, lee la palabra, búscame en oración hasta que seamos amigos, búsquele a Él. Le voy a dar un consejo, hermanos, no un consejo, ¿qué le diré? Una práctica, una práctica espiritual, un ejercicio. Vamos a hacer esto, mire. Cuando usted vaya hoy a dormir, por favor, deje su teléfono. Si lo puede hacer horas antes de que usted vaya a la cama, hágalo. No va a pasar nada, hermanos. Si usted puede apagar ese tiempo de pantalla en su teléfono, en la televisión, en la tableta, hágalo. Cuando usted se vaya a dormir, claro que cierre sus ojos, pero antes de que se duerma, cierre sus ojos, hermano. Tape sus ojos. Ay, el hermano Fernando ya está practicando muy bien, así me gusta. Cierre sus ojos. Y tenga un pensamiento, un pensamiento en su mente. Yo le invito a que sea solamente uno. Yo le voy a compartir el pensamiento que yo tengo. Mire, de la abundancia del corazón habla la boca. Últimamente, tengo diferentes, ¿verdad? Dependiendo, cambio. Yo siento que el Espíritu Santo me guía, pero puede usted decirle al Señor, uno, el Señor es mi pastor, nada me faltará. O en la noche, ¿verdad? Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Si usted ha batallado con el gozo, usted vaya y cierra sus ojos ya antes de dormirse y diga, el gozo del Señor es mi fortaleza. Si usted no ha tenido paz, usted diga, el Señor es mi paz, es mi chalón. Si usted tiene miedo al día de mañana, ay, ¿con qué voy a pagar el bill, del agua, de la luz, del carro, de la casa? Diga, el Señor es mi proveedor. O sea, un pensamiento, ¿verdad? O decir, bendice alma mía al Señor y va y se acuesta, cierre sus ojos y el último pensamiento va a ser ese. Y lo va a estar repitiendo varias veces en su mente. Repitiendo, duérmase con ese pensamiento. En la mañana, cuando usted se despierte, no abra los ojos, o sea, pues si despertamos y abrimos los ojos, ¿verdad? ¿Cómo que me voy a despertar y no voy a abrir los ojos? No, o sea, usted ya está consciente de que ya despertó. No abra sus ojos, sino ese mismo pensamiento, tráigalo a su mente. Si su pensamiento fue, bendice alma mía al Señor. Ahí antes de levantarse, usted diga, en su mente, bendice alma mía al Señor, bendice alma mía. Repítalo varias veces, repítalo varias veces. El Espíritu Santo le va a decir, ¿cuándo usted está preparado para abrir los ojos y levantarse? Cuando usted ya sienta eso que el Espíritu Santo le dice, ya es tiempo, abra sus ojitos y levántese. Ya puede usted seguir, si tiene una rutina, ¿verdad? De leer el aposento alto, de leer su Biblia, de hincarse, orar. Haga eso, haga ese ejercicio, ¿lo va a hacer? A ver, levante la mano, ¿quién lo va a hacer? Hágalo, hágalo, pero hágalo, hermanos, ¿eh? ¿Cómo llamamos eso, hermanos? Bueno, después vamos a ver un taller, un taller de eso. Se llama la oración centrante, centrarnos en el Señor. Tenemos el radio, la tele, el teléfono, los niños, las niñas, bla, 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 bla. Y nuestra mente y todo empieza a divagar y empieza a sucumbrar, ¿verdad? A sucumbir en los temores de la vida diaria. Pero cuando practicamos, y como le digo, practicamos la oración centrante y estamos ahí hasta que el Señor es nuestro mejor amigo. Hermanos, va a venir Goliat, va a venir, hermanos, el haya res, va a venir la migra y usted no va a sentir nada. Entonces, de veras, pastora, de veras, porque el Señor es más grande que la migra, hermanos, ¿sabía usted eso? Es más grande que el haya res, hermanos, es más grande que nuestros problemas. Solamente tenemos que experimentar al Señor en comunión, hermanos. Yo le invito, hermanos, a que cierre sus ojos y si usted tiene un llamado en este día al Señor, un llamado a seguir sus pisadas, a estudiar su palabra, a estar con Él hasta que sean íntimos amigos. Yo le invito a que levante sus manos ahí donde usted está, hermanos, y le diga al Señor, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres hacer tú conmigo, Señor? Eres tú, Señor, que me estás llamando. Tal vez muchos de ustedes se han despertado en la madrugada, pensando en las preocupaciones de la vida, pero tal vez es el Señor que les está llamando. Si usted se ha sentido que algo está faltando en su vida, ha sentido el temor, la falta de fe, el Señor le dice, yo estoy contigo, yo te he estado llamando, yo te he formado desde el vientre de tu madre y tengo un propósito para tu vida, búscame mientras es el tiempo, búscame en el día de la salvación y yo te haré un instrumento útil en mis manos. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que responden al llamado tuyo en esta, no mío, Señor. Tú estás llamando a tus hijos. Ahora, Señor, te pido que derrames tu Espíritu Santo sobre de ellos. Que venga tu Espíritu Santo, Señor, y les llenes, Señor, desde la planta de sus pies hasta la punta de su cabeza, Señor, para tener el poder de vivir la vida cristiana en ti. Gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor. Tú eres nuestro Señor. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, Espíritu Santo, por ministrar a tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.